La línea de investigación como la nuestra es importante porque parte de la premisa de que el orden mundial contemporáneo está regido por dinámicas coloniales. Lo que ambos hacen ahora como sociedades tiene una historicidad que está marcado por el dominio de unas culturas sobre hornas. Y eso ha provocado que haya unas desigualdades en términos económicos, en términos de género, en términos de producción de hornos civiles. En una línea de investigación como la nuestra nos dedicamos a identificar, a pensar, a crear metodologías propicias para crear conocimiento partiendo de esa idea de la desigualdad. Y partiendo de la idea también de que hay unos saberes y unas formas de producción de conocimiento que han sido subalternizadas y que nosotros queremos vivir.